Bueno, muchas gracias al doctor Andrés Cristo, personero de la ciudad de Cúcuta. Esperaremos a ver qué decisión toma la alcaldesa, si decide sancionar o no el respectivo acuerdo. Es una decisión ya de la propia mandataria municipal. Los invito a su hotel Atlantis Plaza, un excelente hotel en la ciudad de Cúcuta. Si viene algún pariente, algún amigo, alguna persona de diferentes partes del país a Cúcuta, o hospédelo en el hotel Atlantis Plaza. Atlantis Plaza está ubicado en la calle Octava, entre Avenida Séptima y Avenida Octava. ¿Recuerdan ustedes el debate de Caracol Televisión que se llevó a cabo hace dos días con presencia de todos los candidatos presidenciales? Seguramente sí. Nos dimos a la tarea de consultar a varias personas de Cúcuta para conocer de parte de estos cuáles su opinión frente a estos debates. Hay una gran coincidencia de los entrevistados, que los debates no están reflejando ante la opinión pública el verdadero concepto que tienen internamente los candidatos, que no se está transmitiendo bien su mensaje. Y que, al igual que dijeron algunos candidatos, se les ha prestado mayor atención a las encuestas que a los programas que han planteado los dirigentes a nivel nacional. Por eso, conversamos con varias personas de Cúcuta y les preguntamos su opinión frente a este debate que tuvo lugar en Caracol Televisión. Poco gustó a los cucuteños la postura que asumieron los candidatos a la presidencia de la República en el debate que realizó Caracol Televisión, ya que los argumentos no fueron contundentes, fueron variados y poco concretos. Se pusieron sobre el tapete cosas que en realidad no nos interesa a los colombianos como girando las campañas básicamente sobre la medición de intención de voto, que me parece horroroso. Los colombianos estamos más interesados en saber cómo resolver el problema de la marginalidad, la pobreza, el desempleo y tantos temas neurálgicos que creo que este tipo de cosas debieran de admitirse con más intensidad. Cuando de debate se trata, figuras como la de Juan Manuel Santos, el propio Gustavo Petro y el doctor Germán Vargas salen adhilosos, se renuevan y siguen con las posibilidades, creo, de seguir subiendo las encuestas y cuando escucho las respuestas y las intervenciones de la doctora Noemí Sanín, del propio candidato Mocos, encuentro mucha ambigüedad, muchas dudas. Hizo falta más profundización en los temas que nos atañen a nosotros, por ejemplo, ellos hablan de empleo, pero ¿qué ofrecen para que verdaderamente haya más empleo en el país? Hablan de educación, pero ¿qué ofrecen para que la gente, los niños menores de edad y algunos bachilleres puedan llegar a la universidad? ¿Qué ofrecen? O sea, no hay una profundización realmente en los programas de gobierno de parte de los candidatos. Yo pienso que a los candidatos presidenciales le falta más profundidad en todos los temas principales de nuestro país, en educación, que se profundice más, ¿qué va a pasar con ese desplazamiento que hay de nuestros habitantes de un municipio a otro y que llegan a ciertas ciudades desplazados y no tienen los cupos para sus hijos? Únicamente se vota en este momento por la moda, por la ola verde, como se dice, pero desafortunadamente los temas no se han tocado muy a fondo, no se han profundizado, sobre todo el tema económico, que es el que verdaderamente nos afecta al país, tanto en materia de desempleo como el desarrollo de las diferentes inquietudes que tiene la comunidad. Señalan en sus reacciones que los candidatos poco tienen en cuenta la realidad de esta zona de frontera. Mira uno los debates que existen y que han existido y los que vendrán, pero nadie habla de las políticas de frontera, lamentablemente como si el único caballito de batalla para llegar a la presidencia de la república fuera la seguridad. El tema de fronteras absolutamente olvidado y tantos otros temas, Enrique, terriblemente preocupantes y neurálgicos para la vida de los colombianos. En el aspecto periodístico tampoco gustó la forma en cómo se direccionó el debate. Los periodistas se centraron más que todo en hacer como campaña, tipo de campaña negra hacia los diferentes políticos, como hacerlos discutir entre ellos y lo mejor que pude observar es que ellos mismos exigían otros temas. Los potenciales electores esperan que en lo sucesivo, si es que hay cabida a un próximo debate, los candidatos sean más centrados en los compromisos que deben asumir de ser presidente de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias.